¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo aquí tengo más aluminio de lo que podría comprar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no lo que así Por favor Por favor Perfecto ¿Qué pasó? No, pero está sin una vida hasta que está guardada para desnudar esta muestra. Si. Revebe el palo de nuevo, ve que está guardada de nuevo... Y se vuelva más. Y se vuelva más. ¡Noooo! Repite. ¡Noooo! ¡Noooo! Vale, pues ya hemos terminado esto. ¡Vámonos! Da igual lo que sea o quien sea. Sé que está ahí y sigue ahí. La bombilla de sus supervivencia es improbable. Me encanta el hecho de que vengan tan pocos sabiendo que arriba habían un montón. No, a través. Que abajo habían un montón. Y en el caso de que esté subiendo me los he cargado a todos. He creado un Lidl Fundament. Pues... A tope. Capagando. El miembro superior. Dañado. Vale, ya nos podemos pirar al objetivo. Vale, ya nos podemos pirar al objetivo. Si, una vez que lo recoges te afectan por siempre, osea puedes deshacerte de ellos si quieres, es como que el personaje lo lee y ya lo retiene por siempre, esa información. ¿Verdad el mapa de Fallout 4 no es tan grande? Osea, está lleno de cosas, pero no es tan grande, porque te lo puedes recorrer en no mucho tiempo. Bueno, la vista está, que hemos ido del sur al norte en menos de 10 minutos y ahora nos vamos a ir al quinto coño en poquísimo tiempo también. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok. ¿Qué estaban buscando? Esto no lo abro ni... Porque imagino que estaban buscando algo. Ah, no. Ah, no. ¿Qué vano? Vale, vamos a ver qué es esto. ¿Qué? Una torre. Estelian, ¿sabes lo peor de todo? Creo que no... Creo que no me persigue el enclave, ¿vale? Porque técnicamente no me subí encima de la servoarmadura, sino que robé sus piezas. Así que técnicamente no tengo la servoarmadura. Tengo las piezas de la servoarmadura que están en otro armazón de servoarmadura. Sí, es como un evento, ¿no? En plan, como los que había en New Vegas. Que aleatoriamente te venía gente. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú has hecho esto! Ya está acá. ¡Arriba! No hay nada. No, ni se te ocurra morir. ¿Vale? ¡Vamos! A lo mejor tienes en tu teclado que te autocorrija o algo y por eso te cambia palabras. No, 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 no. No, 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 no. No tengo ni puta idea de dónde estoy lleno. Esto tendría que tener gente. No, 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 no. 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 No, 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 no.